¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Norma, Norma Itzel, y bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Por si no me conocen y nunca me habían visto, me presento. Yo soy médica veterinaria y zootecnista, egresé a finales del año pasado, pero desde hace ya un tiempo que vengo desarrollándome en el ámbito de la clínica de pequeñas especies, es decir, perros y gatos. Entonces, en el vídeo del día de hoy quiero hablar sobre un tema que sí me han pedido, tanto aquí como en Instagram, y este tema es ¿Cómo empezar a dar consultas? ¿Cómo te sentiste segura? ¿Cómo aprendiste? Porque déjenme decirles que en la universidad en la que yo estudié, que es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, no nos enseñan a dar consultas, no hay una materia en donde te expliquen cuáles son las partes de la consulta, cómo debes desenvolverte en una consulta, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy importante si ya están en los últimos semestres y están pensando en dedicarse a perros y gatos. Empecemos por contarles cómo fue que me fui preparando para dar consulta. Yo empecé a trabajar en clínicas desde que iba en la prepa, porque yo no sabía qué quería estudiar. Entonces, pedí trabajo como ayudante general en un consultorio pequeño y ahí me fui dando cuenta cómo se sujetan a los pacientes, cuáles son las principales razones por las que llevan a la mascota a consulta, trato al cliente, ¿no? Después de estar más o menos unos cuatro años en ese consultorio, fui a una clínica. Ya había no solamente un doctor, sino eran cuatro doctoras. Habíamos varios auxiliares. Ahí también se hacían hospitalizaciones. Las cirugías eran un poco también más complejas. Y fue ahí que conocí a una de mis mejores amigas. Sara, si estás viendo este video, nunca me voy a cansar de agradecerte por haberme acogido como tu discípula. Ella, incluso con los tutores, llegaba a decir que yo era como su diamante en bruto porque, pues, yo fui una esponjita. Desde que yo llegué a ese trabajo, tuve muy buena química con ella. Hicimos un click muy padre. Y ella me tuvo toda la paciencia del mundo para explicarme, enseñarme todo lo que sabía. Y es gran parte por ella que hoy sé lo que sé sobre las consultas. Ella me dio como las primeras pautas porque cuando yo la conocí iba más o menos en séptimo semestre. Todavía me faltaban unos cuantos semestres. Me había llevado en la Universidad Medicina de Perros y Gatos, que es la primera materia en la que empecé a ver como tal enfermedades de estas dos especies diferenciales, por ejemplo. Entonces, fue ella quien, en un principio, me empezó a transmitir toda esta cuestión sobre las consultas. Este es un tip que creo que pueden ir aplicando desde ya. Aquí en México no tenemos la figura de técnico veterinario. En Estados Unidos sí, está el veterinario y el técnico. Y están muy bien definidos los roles de cada uno. Aquí en México tenemos, yo lo veo como ventaja en esta situación que les estoy contando, que no exista una figura de técnico, porque entonces cuando tú estás empezando como estudiante, tú llegas a una clínica, a algún lugar, y pides ayudar y entonces poco a poco te van como soltando responsabilidades de un técnico. Por ejemplo, sujetar para toma de muestras. Ya cuando agarras la onda, incluso tú empiezas a tomar muestras, canalizar pacientes, medicar pacientes hospitalizados. Claro, poco a poco. No es como que al segundo día ya estés haciendo todo eso, pero sí puedo decirles que tal vez otros 3, 4 años que estuve en esta clínica, llamémosle porque no atendía urgencias, en esta clínica fue que aprendí a tomar muestras de sangre de la yugular, de las venas periféricas, aprendí a poner catéteres, aprendí a intubar, es decir, poner una sonda en la tráquea para que los pacientes pudieran entrar en anestesia inhalada. Y ya fue el último, tal vez, año que estuve ahí, tal cual siendo la sombra de esta doctora que les cuento. Yo ya sabía cómo trabajaba ella, cómo se aproximaba a los pacientes, cómo entablaba la conversación con sus tutores, cómo llevaba sus expedientes. Yo ya sabía, por ejemplo, si llegaba un paciente con vómito y diarrea, cuáles eran las cosas que debíamos tener mucho en cuenta, el examen físico. De todo esto voy a hablar en unos instantes. ¿Qué pruebas diagnósticas se podían implementar? ¿Qué tratamientos? Me fui haciendo la idea de los padecimientos más comunes y los no tan comunes. Llegó el punto en donde Sara me empezó como a soltar, o sea, ella estaba ahí supervisándome, pero era yo quien llevaba como tal la consulta, ¿no? Parte importante de esta evolución es que tengamos seguridad en nosotros mismos. La seguridad que proyectamos hacia los tutores es fundamental porque si, por ejemplo, Sara a mí me hubiera dado como esa responsabilidad y yo de pronto me hubiera hecho como pequeñita o tardamudear o no saber qué decir, no saber qué hacer, no ver al tutor a la cara, la gente obviamente desconfía, ¿no? Y es cuando tenemos estos comentarios como de ¡Ay! La estudiante me está atendiendo, ¿no? La pasante que ni siquiera sabe dar consulta, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado sobre cómo proyectamos nuestro trabajo, hablar con seguridad, ver a los ojos, eso es muy, muy importante, tener evidentemente conocimientos teóricos, saber de qué estamos hablando, porque también llega a suceder que tú hablas con mucha, mucha seguridad, o bueno, no tú, otra persona, escuchas que una persona habla con mucha seguridad y lo que está diciendo es una zarta de tonterías. No, tampoco se trata de eso, ¿no? De proyectar mucha seguridad y que realmente lo que estemos diciendo sea erróneo. Esto aplica más para las personas que ya están en los últimos semestres o que ya han terminado sus créditos y que están en el proceso de titularse, en el servicio social, estén al 100 con sus conocimientos, porque son la base de que puedan ustedes proponer pruebas diagnósticas, de que puedan proponer tratamientos. Si ustedes, por ejemplo, revisan un paciente y solamente le enlistan al tutor, bueno, necesitamos hacer hemograma, química sanguina, examen general de orina, medición, ahorita en este momento una medición de glucosa, una tira de orina y una supresión a dosis baja de dexametasona y le das, y un ultrasonido de abdomen, y le das tú esa lista y resulta que son cuatro mil pesos de estudios, el tutor va a decir, esta doctora me quiere solamente sacar el dinero, ¿no? Tenemos que nosotros ser capaces de explicar el porqué de las pruebas diagnósticas. Ya que estamos entrando en esto, me gustaría explicarles cuáles son las partes de una consulta, ¿no? Partamos de un ejemplo de una consulta de primera vez, ¿no? Lo primero, pues, es evidentemente presentarte. Debo señalar que esta parte a mí me cuesta todavía mucho trabajo. Supongo que porque cuando empecé a dar consultas nunca lo hice, nadie me explicó que eso era lo que tenía que hacer, presentarme, pero es importante para empezar a establecer este vínculo de confianza, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Norma y voy a estar atendiendo a... Si, por ejemplo, ya tienen el nombre del perro o el gato, voy a revisar el día de hoy a Sirius, por decir algo, ¿no? Ah, hola, doctora, ¿cómo está? Pues fíjese que muchas veces sin que ustedes pregunten como qué ocurre, ya el tutor trae una idea de lo que está sucediendo y empiezan con la anamnesis. La anamnesis es el motivo de consulta. Sirius ya va tomando mucha agua desde hace como un mes, está orinando demasiado, me doy cuenta que la orina está pegajosa, también tiene secreción nasal verdosa, ya tuvo tratamiento con otro doctor, pero el moco sigue y está comiendo mucho y está bajando de peso, ¿no? Entonces, esos son los signos que el tutor ve en casa, lo que está notando que algo anda mal con el perrito, ¿no? Si es primera vez, antes incluso de continuar con la historia clínica, es decir, preguntar, oiga, ¿y sabe qué medicamento fue el que le dieron en el otro médico? ¿Qué es lo que come? Blah, 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 blah. Tenemos que remontarnos a, pues, el principio. Si vemos que es una hembra, la siguiente pregunta es, ¿está castrada su perrita? En el caso que les estoy platicando, pues se trataba de un macho y sin necesidad de hacer ninguna pregunta, yo me di cuenta que estaba entero, ¿ok? ¿Sabe exactamente la fecha de nacimiento de Sirius? Pues, no sé el día ni el mes, pero fue en el 2017, por decir algo, ¿no? O fue en el 2010. Entonces, tú ya haces las cuentas y más o menos, por ejemplo, este paciente Sirius tiene 14 años, ¿no? Ah, ok. ¿Ha tenido alguna enfermedad previa? Ah, pues, cuando era cachorro le dio parovirus, ¿no? Por decir algo. Él es delicado del estómago, siempre que le mandan medicamentos vomita, ¿no? Ah, bueno, ok. ¿Y qué es lo que come? Ah, pues le doy croqueta tal, o a veces, pues, croqueta, es importante preguntar de qué marca, ¿no? Ah, X marca, pero también le doy pollo crudo, por decir algo, ¿no? Entonces, tenemos que investigar un poco más acerca del origen de este paciente, si fue adoptado, si fue comprado, si fue regalado, si conviene con más mascotas en casa, cómo está su calendario de vacunación, si le pusieron vacunas completas siendo un cachorro, en el caso de las hembras que no están castradas, ¿cuándo fue el último celo? Medicamentos que actualmente estén tomando, ah, sí, toma Pimovendan dos veces al día, ahí yo ya sé que este paciente tiene un problema cardíaco, porque el Pimovendan es un medicamento que facilita la contracción del corazón, ¿no? Ya que armamos toda esta historia clínica, ahora sí, complementamos con preguntas acerca de la anamnesis, oiga, ¿y desde cuándo está tomando más agua y orinando más? Ah, pues hace un mes más o menos, ok, ¿y cómo lo ve de ánimo? ¿tiene buen ánimo, buen apetito? Ah, eso es importante, ahorita por ejemplo acabo de cometer un error y es no orientar las respuestas, en vez de preguntar ¿tiene buen ánimo? para que te conteste sí o no, tú tienes que decir ¿cómo está de ánimo? ¿cuál es su ánimo? y que te digan ah, pues lo veo triste, o ah, no, está como si nada, me saluda todos los días que llego de trabajar, ¿no? ¿cómo está, cómo es su apetito? en vez de preguntar ¿está comiendo bien? ¿sí o no? en fin, hacer todas las preguntas necesarias para completar la anamnesis, una vez que tenemos idea de en qué aparatos o sistemas están los problemas, comenzamos el examen físico general, el examen físico general es revisar al paciente, las características de este examen es que debe ser sistemático y completo, la recomendación es hacerlo así, sistemáticamente, siempre iniciar desde donde tú quieras y terminarlo en donde tú quieras pero siempre hacerlo de la misma forma porque así si lo hacemos en orden vamos a aumentar muchísimo las probabilidades de encontrar anormalidades aquí sí, ah, bueno, si me están diciendo que está orinando mucho voy a ir directo a palpar la vejiga, no, siempre hacerlo a mí, a mí en lo particular me gusta hacerlo desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola iniciando con las membranas mucosas, los linfonodos, la deshidratación, reflejo de oxígeno, el examen físico general justamente tiene 16 constantes que nosotros debemos evaluar, creo que este tema da para un video en particular de forma individual, si quieren podemos platicar sobre cuáles son estas 16 constantes del examen físico general y cómo evaluarlas, siempre dejo al final la temperatura que es lo más incómodo para nuestros pacientes porque pues se mide vía intrarrectal. El examen físico general es parte súper importante porque es lo que nos va a decir el paciente, medicina veterinaria tiene mucha similitud con pediatría porque los niños, los bebés no nos pueden decir aquí me duele, tengo esta molestia, me siento mal aquí, aquí, aquí. Entonces nosotros con nuestros ojos, con nuestro tacto, con nuestro olfato, con nuestra audición tenemos que detectar todas las normalidades en nuestro paciente que tenemos frente a nosotros. Después, conjuntando la historia clínica con el examen físico general de este paciente que les estoy hablando es real, lo vi el sábado pasado apenas, lo que yo veía era un perrito que incluso antes de subirlo a la mesa de exploración jadeaba, todo el tiempo jadeaba. Era delgado pero en el abdomen tenía como un abultamiento, o sea, no era el típico perrito gordito, podía yo sentir sus costillas pero el abdomen estaba abultado, ok, al palparlo no logré identificar algo en particular un tumor o que el abdomen le doliera pero sí identifiqué que el abdomen estaba siendo ocupado como si algún órgano estuviera grande sospeché principalmente de que fuera el hígado cuando no sabemos exactamente qué órgano está grande porque sean varios a esto le llamamos órgano megalia es decir órganos más grandes de lo normal y en el caso de Sirius hepatomegalia el hígado más grande ¿qué otra cuestión tenía? en efecto tenía secreción verde de la nariz el corazón el corazón estaba bien porque era algo que le preocupaba a su tutora pero ya con los datos que me dijo de la poliuria orinar no mucho polidipsia tomar mucha agua y que la orina y la orina estaba pedajosa ustedes están pensando lo mismo que yo diabetes acto seguido en cuanto termino el examen físico voy por un glucómetro le tomo una gotita de sangre del labio y tará 576 miligramos decilitro de glucosa en sangre cuando un paciente normal tiene alrededor de 100 80 120 tenía casi 4 veces la glucosa normal en un gato esto no es definitivo un gato por estrés puede tener hiperglucemias en un perro más de una ocasión que tú encuentres glucosas así de elevadas pueden significar diabetes pero también lo que hice fue tomar una muestra de orina y corrí un estudio rápido en una tira de orina y oh sorpresa tenía glucosuria y cuerpos cetónicos en la orina cetonas es aquí cuando se complica un poco la cosa porque una ellos no sabían que este paciente era diabético lo cual se confirmó con la tira de orina y dos estaba en un balance energético negativo la glucosa al estar incrementada en sangre implica que los tejidos no están pudiendo utilizarla entonces se tienen que valer de otros nutrientes para poder generar energía por ejemplo el cerebro funciona con estos compuestos las cetonas es una condición que se considera como urgencia le comenté esto a su tutora le dije mire tengo este y este y este hallazgo esta es una cuestión que debe tratarse en el hospital tengo que ponerle insulina a este perrito tengo que hidratarlo tenemos que correr más pruebas de sangre un hemograma una química sanguínea un urianálisis en forma en primera instancia ah y también le dije que un ultrasonido de abdomen por el tema de que el abdomen estaba muy abultado la señora accedió a hospitalizar a este perrito y tenemos dos tipos de propietarios los que te dicen hágale todo lo que sea necesario para que él esté bien y los que te dicen ok pero cuánto me va a costar todo esto entonces una recomendación es que antes de cualquier otra cosa antes de abrir un catete antes de tomar sangre ustedes den presupuestos miren tengo que hacer este estudio este estudio este estudio tienen un costo de esto y esto y esto me autoriza a realizárselos no pues que sí ah ok entonces ya tomamos muestras de sangre canalizamos hospitalizamos si no les autorizan esperense mejor porque les puede generar problemas administrativos con el hospital en algunos lugares esta autorización es por escrita y con firma del propietario en algunos otros lugares no solamente es como hablándolo yo les recomiendo que todo siempre quede por escrito pero si ustedes corren estudios y no solicitaron autorización y resulta que el tutor dice yo nunca autorice esto a quien creen que le van a cobrar esas pruebas diagnósticas ya me ha pasado entonces continuando con la historia de este paciente ya lo hospitalicé corrimos pruebas de sangre ahí mismo en el hospital tenía una fosfatasa alcalina por los cielos lo cual me hizo sospechar de otra enfermedad endócrina que se llama hipercortisolismo es el equivalente al cushing en humanos en donde las glándulas adrenales producen muchísimo cortisol y eso como consecuencia trae muchas cuestiones entre ellos resistencia a la insulina entonces en ese momento decidí hacer otro estudio claro con autorización ya vía telefónica que es la supresión a dosis baja de dexametasona que es la prueba diagnóstica para esta enfermedad de cushing ya lo mandamos al laboratorio este chavarrito estuvo todo el día con terapia de líquidos para empezar como tal con un protocolo con insulina no lo puedes iniciar luego luego que ingresan los pacientes y puedo decirles esto fue el sábado hoy es miércoles puedo decirles que hoy sigue hospitalizado este paciente ya logramos estabilizar el tema de las glucemias ocupamos dos tipos de insulina una rápida y una de acción más prolongada ahorita ya solamente está ocupando la de acción prolongada y ya llegaron sus resultados de el cortisol las tres muestras si tiene cushing entonces va a necesitar un medicamento que disminuya estos niveles de cortisol en sangre ese es un caso tal vez un poco más extremo en donde una consulta se convierte en una hospitalización en una urgencia es muy similar con las demás situaciones a lo mejor en una consulta que no requiere hospitalización la parte siguiente será hacer la receta y que el paciente se vaya a casa lo que yo les puedo recomendar aquí siempre es preguntar si el paciente es alérgico a algo si de pronto vomita con facilidad porque a lo mejor si cogea de una patita pensemos en mandar algún antiinflamatorio y los perros y gatos son susceptibles a este tipo de medicamentos suelen vomitar entonces no quieren ustedes a un tutor llamándoles el otro día súper asustados porque su perro no ha parado de vomitar desde que le dieron el medicamento que ustedes mandaron entonces siempre pregunten si tiene antecedentes de que le haya caído mal algún otro medicamento pueden enviar por ejemplo Omeprazole para evitar este tipo de reacciones a los medicamentos y traten de escuchar siempre lo que le preocupa al tutor en este caso de Sirius lo que le preocupaba a la tutora era el corazón porque su médico veterinario de base le había dicho que es probable que jadeara por un problema de insuficiencia cardíaca entonces yo lo esculté y yo le dije que en ese momento yo no detectaba ninguna normalidad en el corazón pero que por cualquier cosa por su edad y por todo lo que estábamos encontrando le íbamos a hacer pruebas al corazón para ver que estuviera bien y si ella no me hubiera dicho esto del corazón yo no hubiera mandado a hacer ninguna prueba para corazón pero como es la preocupación o una de las preocupaciones de la tutora yo voy a tratar de satisfacer esa necesidad y si le tomé radiografías de tórax en donde el corazón se veía perfecto no se veía más grande de lo normal no había adeno pulmonar ni nada por el estilo y un ecocardiograma en donde también no había ninguna alteración entonces lo que yo le dije en su momento es que lo que me preocupaba ese día era la cetoacidosis y que los estudios de corazón iban a esperar al lunes para lo cual accedió misma situación con una consulta en donde tú haces una receta y la envías a casa hay que escuchar cuál es la preocupación del tutor claro sin quitar la atención a lo que los signos del perrito o gatito nos están diciendo pero no menosprecien la información y la preocupación inicial del tutor porque a fin de cuentas también son clientes y si ellos no se sienten escuchados o atendidos no sienten que no están siendo atendidas sus necesidades ese cliente no va a volver con ustedes que otra cuestión para dar información a los tutores les recomiendo que siempre sea mirando los ojos con mucha empatía si ustedes notan en sus expresiones faciales que no están entendiendo algo traten de explicarlo de otra forma no ocupen tecnicismos si los ocupan explíquenlos inmediatamente y sabe que estoy detectando hepatomegalia lo cual significa que el hígado está más grande de lo normal ¿no? habrá tutores que no solamente se quedan con la cara de desconcierto sino que te interrumpen y dicen ¿pero qué significa eso? entonces incluso antes tal vez de pasar a lo siguiente en ese mismo momento ustedes expliquen si tienen que hacer algún tipo de manejo durante la consulta como en el caso de Sirius pasar el ultrasonido ver que no hubiera derrame tomar una muestra de orina les recomiendo que vayan describiendo lo que están haciendo con el paciente por decir algo estoy yo auscultando al paciente en cuanto me quito el estetoscopio le digo corazón y pulmones se auscultan bien en cuanto saco el termómetro si veo que no hay fiebre eso es lo que les indico tuvo 38.5 es una muy buena temperatura no hay fiebre casi siempre les hago la aclaración de que en perros y gatos la temperatura es mayor a la de un humano porque 38.5 en un humano es fiebre al momento de pasar el ultrasonido digo bueno ahorita lo que estoy viendo aquí es la vejiga lo que voy a hacer ahora es tomar una muestra de orina directamente con una aguja puede verse algo dramático pero si Sirius no se mueve puedo casi decirle que va a sentir una ligera molestia pero es algo muy tolerable habrá tutores que la toma de muestra de orina por cistocentesis ese es el nombre científico les genera mucha angustia entonces lo que yo les digo es no se preocupe lo que podemos hacer es yo le doy un frasco de orina puede ir a recolectar la orina allá afuera solamente que si salen bacterias puede que no signifique infección de veas urinarias sino que estamos recolectando bacterias del aparato genital externo ¿no? ¿qué otra cuestión? pues creo que en cuanto a comunicación y todo eso ya les platiqué la otra gran parte es estudiar mucho un buen médico no solamente es aquel que te escucha que trata bien a tu mascota es un médico que sabe revisar a un paciente sabe reconocer las enfermedades sabe que pruebas diagnósticas son las que se deben hacer evidentemente sabe que tratamiento mandar eso yo no se los voy a enseñar no lo van a adquirir por osmosis de ninguna otra persona ese conocimiento ustedes lo tienen que adquirir primero durante su carrera universitaria en sus materias y saliendo de la universidad leyendo leyendo tomando pláticas en línea asistiendo a cursos a congresos todo el tiempo tiene que estarse actualizando por ejemplo de este paciente yo la verdad nunca había tenido a un paciente diabético que no supieran que era diabético es decir yo los pacientes diabéticos que veía ya tenían un diagnóstico ya tenían insulina solo venían como un chequeo esta fue mi primera vez a tener un paciente diabético desde cero y yo no tenía experiencia en eso y es totalmente válido acercarte a un colega y decir porque en ese momento no puedes irte a la biblioteca y leer todo sobre diabetes en ese momento yo me acerqué a una colega que había tenido un paciente diabético previamente y que yo pude ver que sabía bastante sobre diabetes y le dije no sé si estés viendo esto Dulce creo que no sabes que tengo un canal de youtube pero me acerqué a esta doctora que se llama Dulce y súper linda me explicó ah sí sin problema yo le dije oye tengo un paciente así así quiero optimizar recursos que me recomiendas estoy pensando en hemograma química sanguina examen general de orina tú consideras que es valioso tomar fructosamina me dijo no porque ya tienes el diagnóstico eso déjalo para cuando ya tú lo mandes a casa y ya estén con la insulina en casa y tú quieras ver cómo le ha ido a lo largo del tiempo y dije tiene todo el sentido del mundo le dije oye como ves consideras que de una vez hagamos esta prueba en sangre y ella muy amablemente estuvo conmigo en la hospitalización de este paciente incluso me mandó porque ya tenía a la mano un artículo del consenso de manejo de diabetes en perros y gatos porque su perrita es diabética entonces imagínense me acerqué con la persona indicada porque se vale o sea se vale no saberlo todo puedes sacar 10 en todas tus materias pero debes también tener la humildad de aceptar cuando estás saliendo de tu zona de confort en este caso para mí fue la diabetes y pedir ayuda y si dos doctores tampoco saben muy bien qué curso seguir puedes acercarte a un tercero a un cuarto a tu supervisor a el jefe de médicos es preferible mil veces decir oye con este paciente tengo duda no sé bla 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 no sé si por orgullo o por qué razón por pena por miedo a que te digan ah tú no sabes no preguntar nada y mandar un tratamiento inadecuado y que el paciente no mejore en el mejor de los casos porque puede pasar que mandes un tratamiento que no es el indicado y que el paciente tenga complicaciones ligeras o severas entonces estudien mucho pero también es imposible saberlo todo traten de generar un ambiente de compañerismo en su trabajo en donde se puedan preguntar los unos a los otros porque siempre dos doctores van a pensar mejor que uno y tres mejor que dos y así sucesivamente entonces pues creo que ya abarqué todos los temas respecto a la consulta veterinaria espero que les haya gustado mucho este video si me hizo falta algo o algo no quedó muy claro siéntanse en la libertad de dejármelo aquí abajo en los comentarios y si tienen alguna idea sobre qué otro tipo de video les gustaría ver no duden también en hacérmelo saber y pues eso fue todo en el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima adiós y Gracias.